Vamos a analizar en este vídeo las diferentes manifestaciones artísticas propias del periodo neoclásico. En arquitectura volvieron a emplearse las formas y elementos clásicos de acuerdo con las reglas tradicionales de la Antigüedad y del Renacimiento. Se utilizaron órdenes, entablamentos, frontones, columnas, cúpulas, etc. Y también se recuperaron las plantas rectangulares y las centralizadas. Los elementos arquitectónicos se dispusieron en los edificios de acuerdo con la sintaxis clásica, basada en los valores de equilibrio, simetría, proporción, geometría, etc., buscando la máxima depuración formal y la supresión de la decoración. También se eliminaron los juegos de luces en las fachadas y en los interiores, buscando la máxima pureza de formas, dando esta arquitectura una gran sensación de claridad y de sobriedad, en ocasiones con un cierto recuerdo arqueologizante. Incluso volvieron a recuperarse tipologías arquitectónicas clásicas, como los arcos de triunfo o las columnas conmemorativas. Predominó la arquitectura civil sobre la religiosa y aparecieron nuevos tipos de edificios de carácter civil, como museos, observatorios, bolsas o teatros, propios de las nuevas necesidades y valores de este nuevo mundo moderno. En numerosos casos, se buscó la funcionalidad del edificio hacia el público en una concepción de arte al servicio de la sociedad, tal y como propugnaba la Ilustración. Son perfectos ejemplos de este estilo el Panteón de París, de su flot, o posteriormente, en el periodo napoleónico, la Madeleine de París, de Pierre Vignon, con una arquitectura grandiosa que exaltaba y hacía propaganda del nuevo poder de Napoleón. En un sentido mucho más depurado, los proyectos de carácter utópico y visionario de Ledoux o Boullé trataron de recuperar las formas geométricas más puras. En Alemania, fue muy habitual la inspiración directa en los modelos griegos, con un gran carácter arqueologizante, destacando el empleo de los órdenes dórico y jónico y dando a sus construcciones un aspecto sobrio y severo. En el Reino Unido, las formas neoclásicas tuvieron gran acogida, continuando en gran medida la tradición neopaladiana tan arraigada en este país. Los Estados Unidos adoptaron el nuevo estilo como símbolo de su nuevo régimen político, inspirado en los ideales ilustrados en la democracia griega y en la República Romana. Son ejemplos de esta arquitectura el Capitolio de Washington, la Casa Blanca, la mansión de Thomas Jefferson en Monticello o la Rotonda de la Universidad de Virginia. En España, la Puerta de Alcalá de Francesco Sabatini o el Museo del Prado de Juan de Villanueva y el Observatorio Astronómico de este mismo autor, son los mejores ejemplos de este estilo, muy vinculado al reformismo borbónico. También destaca la fachada de la Catedral de Pamplona de Ventura Rodríguez. La escultura neoclásica se inspiró directamente en las estatuas griegas y romanas, recuperando ante todo los modelos del clasicismo griego de los siglos V y IV a.C. y del Alto Imperio Romano. Aunque ya en esta época se sabía que las esculturas griegas se policromaban, predominaron ante todo las obras en mármol blanco como símbolo de pureza, belleza ideal y perfección. Las esculturas trataron de mostrar la belleza ideal y siguieron de modo estricto, casi académico, las reglas de la proporción, el canon, la armonía o el equilibrio, desapareciendo completamente el naturalismo barroco. La búsqueda de la belleza formal ideal, de la sencillez y de la serenidad dio a muchas de estas obras un aspecto academicista en exceso formal, frío y distante. También desaparecieron la teatralidad, el movimiento, el desequilibrio o los grandes escorzos anteriores y primaron las expresiones serenas y contenidas, carentes de emoción, el equilibrio, la simetría, etc. También se abandonaron los efectos pictóricos, los contrastes de luces, de superficies o de materiales, en aras de un tratamiento homogéneo de la escultura con un acabado muy perfecto, pulido y cuidado. Siguiendo los modelos clásicos, fueron muy abundantes los temas mitológicos y alegóricos y el tratamiento del cuerpo humano desnudo. También abundó la escultura funeraria y el retrato, tanto para grandes personajes como para burgueses. En este último género fueron frecuentes los bustos, como en la antigua Roma, pero representándose ahora personajes de la época que encarnaban los nuevos valores morales, como Voltaire, Diderot, Benjamin Franklin, etc. También fueron muy habituales los retratos alegóricos, heroicos y muy idealizados normalmente al servicio del poder. Los principales representantes de la escultura neoclásica fueron el italiano Antonio Canova, el danés Bertel Thorvaldsen y el francés Jean-Antoine Houdon. Los pintores neoclásicos no se inspiraron directamente en modelos de la antigüedad clásica, pues era justo este el momento en que se estaba descubriendo la pintura pompeyana. Por ello, frente a los excesos decorativos del rococó, lo que hicieron fue transponer a la pintura los principios clásicos de la escultura, lo que dotó a la pintura neoclásica de una cierta frialdad y un aspecto escultórico. También se inspiraron en el academicismo y el clasicismo pictórico de los siglos anteriores. Frente al hedonismo rococó y la supuesta perversión de las clases aristocráticas, la pintura neoclásica tuvo una finalidad esencialmente educativa y ejemplarizante. Sus temas exaltaron las nuevas virtudes cívicas, la moral y la razón, la austeridad, el sacrificio, el heroísmo, el deber con la república o el patriotismo, representándolos muchas veces a través de historias y mitos del pasado clásico. Abundaron los grandes formatos para glorificar la representación de temas muchas veces heroicos que sirvieran para la educación de los ciudadanos. Fue habitual representar escenas tanto históricas como mitológicas basadas en la época de la monarquía o la república romana, muchas veces como ejemplo de esos valores que se quieren transmitir al pueblo. También se desarrolló mucho el retrato de nobles y burgueses y en la época napoleónica fueron frecuentes las grandes obras retratísticas al servicio del emperador. El desnudo, de aspecto idealizado al estilo de la antigüedad clásica, fue muy común, en gran medida por influencia de la enseñanza de las bellas artes en las academias. Formalmente fue una pintura en la que predominó el dibujo sobre el color, abundando los colores claros y puros y desapareciendo los contrastes tenebristas, dando lugar a pinturas de perfiles muy diáfanos y contornos muy definidos. Fueron habituales las luces amplias, frías, uniformes y poco contrastadas. Frente a las complejas composiciones diagonales del barroco, predominaron las de carácter más calculado y de aspecto geométrico, equilibrado y sereno. El naturalismo y expresividad barrocos o la sensual gracia del rococó, fueron sustituidos por formas y expresiones solemnes y por personajes de aspecto sereno y contenido, basando la expresión de sus actitudes tan solo en la gesticulación de sus miembros corporales. El principal representante de la pintura neoclásica fue el francés Jacques-Louis David, con obras tan conocidas como El juramento de los Horacios, La muerte de Marat, El rapto de las Sabinas o La coronación de Napoleón. Otros pintores que siguieron esta tendencia fueron François Gerard, Antoine Jean Gros, Antoine-Louis Giraudet-Triosson o Antoine Raphaël Mengs. En España destacaron Juan Antonio Rivera y José de Madrazo.